He perdido todo. Povera, povera, povera. Suena distinto, la has cambiado? Sí, un poco. ¿Por qué? Así le habría tocado Liz si hubiera cambiado la versión de Bach. Tócalo de antes. ¿Que toque qué? Lo que tocaba fuera. ¿O quieres que toque lo que tocaba fuera? Por favor. Ah... Vaya. Increíble. ¿La has vuelto a cambiar? La he cambiado un poquito. Sí, ¿por qué? Así le habría tocado Bussoni si hubiera cambiado la versión de Liz. ¿Y qué tiene de malo Bach? ¿Por qué no tocarla? Bach no la escribió para guitarra. Ni siquiera es seguro que la escribieron. No me he preguntado nada. Amén. Es el Bach Joven. Se la dedicó a su hermano.